Música Me siento tan a gusto entre tus brazos Que es casi como hallar mi hogar perdido Y aunque es primera vez que estoy rendido en tu regazo Respiro un paraíso conocido Disculpa si no puedo ir despacio Y haga como si siempre ha sido mía Que no quieras soltarte ni un momento de las manos Quiera beberte toda y sin medida Ya eras mía Desde antes de llegar Ya te sentía En mi techo el corazón me lo decía Tus palabras, esa boca y esa magia en tu sonrisa Desde antes de llegar ya tú eras mía Y debo confesar que mil veces te he soñado Y antes de conocerte ya tu cuerpo recorría Yo tanto te pensé, tanto te imaginé Que ya eras mía Tú ya eras mía Desde antes de llegar ya te sentía En mi techo el corazón me lo decía Tus palabras, esa boca y esa magia en tu sonrisa Desde antes de llegar ya tú eras mía Desde antes de llegar ya tú eras mía Ya eras mía Sin ni siquiera mirarte ya me habías conquistado Ya eras mía Desde antes de llegar ya eras mía Tus besos, tu aroma y tu cuerpo en mi cuerpo Ya eras mía Desde antes de llegar ya eras mía Cuando llegué a tus brazos ya mil veces te había amado Yo me habías conquistado A tu amor Tichón, Javier, chaudo, pelado A tu amor Ya eras mía Ya eras mía Desde antes de llegar ya eras mía Ya eras mía Desde antes de llegar ya eras mía Tu presencia ya se envía Ya eras mía Desde antes de llegar Ya eras mía Y en mis sueños te recorría Y nuestro amor allí nacía Tú ya eras mía Ya eras mía Ya eras mía